Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cantón que al cabo aquí cerquita nos queda Cuantas botellas traemos que estas ya se están terminando No te preguites compita que todavía nos quedan pa' rato Llegamos pa' que amostro casi los compás todos se bajaron Acuérdese mi compadre que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo después de un pajuelazo que se me baja hasta lo borracho Un compadre que se acelera y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría y todito lo descargó en el suelo De acaso está amaneciendo pero no nos damos por vencidos La parra está que no acaba ya que traemos de lo prohibido ¡Puro y quieto del norte compita! ¡Puro y quieto del norte compita!